Hola Alejandro, bueno, gracias por dejarme este espacio para que pueda decir unas palabras al Taekwondo Nacional. Sé de los momentos difíciles que estamos pasando con esta pandemia que ya abarca 190 países y que nos obliga a cerrar todos los gimnasios. Sé de todos los instructores en el mundo que el gimnasio es su trabajo full time como muchas otras profesiones y sé de lo que están sufriendo. También sé del esfuerzo que están haciendo para hacer un trabajo a distancia, para hacer un trabajo online, para estar en contacto con los alumnos. Siento una doble sensación, me da pena cuando cierro un gimnasio por cualquier motivo, pero también me da mucha alegría que los instructores entiendan y pongan su granito de arena para la prevención que todos nos están pidiendo que hagamos. Por mi parte, y usando este espacio, quisiera ofrecer durante el mes de marzo, ya que algunos están en sus casas y están practicando, que vía privada, por Facebook, me puedan hacer cualquier pregunta técnica que quieran, me puedan mandar un video sobre algún movimiento y trataré de responderles, siempre por mensaje privado y siempre de alguna pregunta a la vez. A partir de abril, como siempre, estaré contestando a los maestros, a las federaciones y a los directores técnicos de todo el mundo. En este momento hay muchos de ustedes platicando en su casa, algunos cinturones de color, algunos cinturones negros, algunos profesores, y si de alguna manera lo puede ayudar, aquí estoy para hacerlo. Recuerden que no importa el espacio, no importa el lugar, será su dormitorio, será su comedor, será su jardín, tendrá el techo o no, si se ponen en el dobok y practican taekwondo, ese lugar se llama Doya. Un saludo afectuoso a todos, realmente.